¿Cuáles son las alternativas para hacer inversiones en inmuebles muy rentables? Hay alternativas para hacer inversiones en inmuebles muy rentables. Podemos lograr inversiones que rindan hasta un 25% de lo que sería tu capital inicial invertido. Hemos logrado al cabo de este año de aprendizaje y de evolución dentro del mercado de Asunción conseguir alianzas que nos permiten generar inversiones que logren esos retornos sobre lo que sería tu capital invertido. La clave más importante es saber cuándo entrar y cuándo salir. Nosotros para eso hemos desarrollado un sistema al cual llamamos Inflow en donde nuestro inversionista ingresa en un momento determinado y clave dentro de un desarrollo que previamente nosotros hemos elegido y comprado en volumen. Esa compra en volumen nos permite a nosotros lograr precios mucho mejores los cuales se los trasladamos a nuestros clientes que se transforman en plusvalía inmediata. Luego de eso estudiamos el mercado y vemos cuándo es el momento clave para salir. En ese momento hacemos que ese cliente salga y vuelva a generar su rueda. Llamanos que te comentamos en profundidad cómo funciona.